El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno habrá de apoyar a las personas con discapacidad, al tiempo de señalar que tiene la responsabilidad de acabar con la pobreza y la marginación, ya que no habrá mayor simulación, por lo que ahora los recursos de los programas sociales serán depositados en tarjetas y con ello evitar que no sean entregados en su totalidad. En el marco de la puesta en marcha del programa de becas a personas con discapacidad, López Obrador afirmó que se tiene contemplado apoyar a este sector de la población con 2.550 pesos bimestrales. Miren cuánta satisfacción y alegría no da porque la lucha de muchos de los que se nos adelantaron ahora se ve materializada. Los discapacitados pobres van a tener este derecho a la pensión y aquí aprovecho. Para recordar con quien vine a la montaña con Ozón Salazar es un homenaje a Ozón Andrés Manuel López Obrador Fertilizantes. Gratis para campesinos desde Tlapa de Comonfort, Guerrero, el primer mandatario dijo que aunado a este proyecto, en Guerrero se mantendrá una estrategia para que los productores del campo tengan acceso a fertilizantes de manera gratuita. Además se busca establecer un plan llamado precios de garantía, donde los productores de maíz y frijol siembren sus tierras y se les entreguen 5.610 pesos por tonelada y evitar que la gente no se dedique a la siembra de cultivos prohibidos. Comentó que para los artesanos y pequeños productores del campo tendrán acceso a créditos a la palabra para que quien tenga en su terreno unas vacas puedan pagar el crédito con las crías además de apoyar a la actividad productiva y entregar apoyos directos para el bienestar. Acompañado por el gobernador Héctor Astudillo, quien fue interrumpido por los asistentes al mitin y no pudo ofrecer su discurso, López Obrador remarcó que se aprobaron 44 mil millones de pesos para apoyar con becas a jóvenes y a los adultos mayores. El jefe del Ejecutivo indicó que cada dos meses se habrán de entregar 2.550 pesos a los adultos mayores incluyendo a los pensionados del IMSS y del ISSST, además de apoyar a los jóvenes para que aprendan un oficio y se les dé un apoyo mensual de 3.600 pesos.